Hola amigos de Glu, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y un gusto estar con Sofía. ¿Cómo estás Héctor? Bien, bien, hasta estamos en un tono así, te dije Sofía, pues estamos en un tono complicado. O sea, finalmente sí estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido y evidentemente estamos hablando del tema... Bueno, no tan parecidas. No tan exponenciales además. O sea, porque si bien nos tocó el tema de la influenza aquí, que fue local, lo que estamos viviendo a nivel mundial, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había visto. Es que estábamos viendo justamente lo que está pasando con el coronavirus y los datos que se están actualizando a cada momento, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues tú que eres aficionado de la NBA, pues ya malas noticias, porque la liga suspende sus competencias a Estados Unidos. Ayer anunció por la noche que suspendió todas las entradas de los vuelos provenientes de Europa. México tiene hasta el momento, hasta el momento, solo poco más de dos, no sé, doce casos, pero están por confirmar algunos otros, porque hoy el subsecretario decía que estaban en análisis algunos demás, algunos otros. En España, bueno, pues hay casi tres mil casos ya confirmados. En Colombia, bueno, entra la alerta esta sanitaria. Y en Buenos Aires se suspenden todos los eventos públicos. Entonces, tú comentabas también otros... Italia está en cuarentena como país. La liga, evidentemente, italiana no se está jugando. Angela Merkel ayer, en conferencia de prensa, daba unos datos escalofriantes, ¿no? Decía justo lo que se sabe, que no hay vacuna, que no hay tratamiento, y que ella piensa que el 60, el 70%, el 65% de la población alemana podría estar contagiada. En Estados Unidos, bueno, pues en California se cancela Coachella, que es uno de los festivales más importantes de música. Se cancela el Indian Wells, que es un torneo de tenis también muy importante. Básicamente, está todo paralizado. En México no se han cerrado las fronteras. Me parece que ha habido... Al contrario. Al contrario. Yo creo que ahorita le entramos a ese tema. Pero ha habido como decisiones cuestionables, ¿no? Creo que están en una tranquilidad extraña, porque el resto del mundo se está moviendo en una dirección diferente. Es que, mira, es que en ese afán de no quererse parecer a ningún gobierno y no hacer como esto una cuestión alarmistada, no se trata de generar más psicosis de la que ya hay, pero sí de tomar las precauciones importantes y necesarias, ¿no? Para que no... para que sean... pues que se contenga este virus aquí en México y no que se propague. Esto de los 12 casos es hasta ahorita. O sea, yo no dudo que ya pasando todo este periodo en donde ha habido mucho flujo de gente de Europa a México, pues en unos días más veamos un repunto importante en el número de contagiados en México. Y además, porque no han suspendido los vuelos, leía que decía Alejandro Sánchez en su columna que llegan aviones de Italia, dos aviones de Italia entre hoy y mañana, con más de 300 pasajeros. Entonces, ¿estás hablando de que si muchos han dicho que tan solo en el aeropuerto les hacen un cuestionario así de ¿dónde fuiste? ¿con quién estuviste? ¿te sentiste bien? ¿y qué sentiste? ¿y cómo lo sentiste? Ahora pasa, pues va a haber una crisis importante y creo que estamos en un momento además en un colapso total del sistema de salud en México. Entonces, no sé cómo nos vaya a ir si esto evoluciona. Bueno, ojalá que no, pero si evoluciona así, está cañado. Sí, claro. O sea, uno no quisiera, pues no es por tirarle o no al gobierno, pero justo los primeros casos que se detectaron en México tenían que ver con vuelos que venían de Italia. Y tú lo has comentado y lo hemos visto como no hay ningún tipo de protocolo de seguridad en los aeropuertos. Bueno, de hecho, Estados Unidos dijo que ni siquiera los vuelos que lleguen via Cancún, o sea, que los europeos que lleguen por Cancún y que después quieran saltar a Estados Unidos, que no los van a recibir. O sea, ellos sí están tomando muy en serio y eso sí nos incluye a nosotros, porque hay muchísimos vuelos que llegan via Cancún y muchos vuelos de Cancún a Estados Unidos. Porque además el propio subsecretario lo decía, el de salud, López-Gatell, decía, viene el Spring Break, viene todos estos rollos de los chavos que están en Cancún, en donde muchos saben, quienes han asistido, yo no sé si tú fuiste a algún Spring Break, pero... Me han contado. Pero sí es lo que menos hay de seguridad sanitaria en ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que de ahí podemos pasar a este como segundo tema que tiene que ver con el primero, que es con el tema económico, y que tiene que ver con el subsecretario que decías. Hoy en la mañana hablaba de que están pensando que a lo mejor buena parte de estos vuelos europeos podrán entregar a México, cuando el resto del mundo está cerrando, ¿no? Y después Romo dijo que vería una ventana de oportunidad con China, pues ya que como no está exportando a Estados Unidos, de que entonces exporten a México, porque están pensando en un tema económico antes que en un tema de salud. Sí, porque bien, pues la economía del mundo sí, pero la economía de México, que es la que también nos importa, que bueno, pues esto es una avalancha, pues está de un hilo. Y yo creo que esto, sin duda, afectaría brutal la economía de nuestro país. A ver, se pospone, no se dice se cancela, se pospone el tianguis turístico. ¿Cuántos países venían al tianguis aquí a Mérida, entre ellos Italia, entre ellos otros europeos, que pues va ahí, o sea, eso afecta a la economía. Y además, el dólar hoy a 23 pesos, casi 23 pesos. El tema del petróleo. El tema del petróleo, ¿no? Bajó. Vaya, ahí decía alguien, bueno, palabras más, palabras menos, pero es como una bomba, ¿no? Sí, parafraseando, creo que era una crónica de una crisis anunciada, ¿no? Se veía como había distintos matices en distintos sectores, ¿no? De cómo se venía encaminando a una crisis. Y creo que ahorita estamos en un momento increíble. Yo, ayer, en media hora, el país, el país, no, el mundo cambió. O sea, en media hora, en verdad, no es menor. Yo platicamos en la mañana de, vamos a vivir cosas que nunca hemos vivido. Bueno, pues estamos viendo cosas que nunca hemos vivido. Y es el principio. Mira, tú que le vas al Cruz Azul, pues ya tampoco vas a poder ir a ver al Cruz Azul. Este... Ah, no, no, pero... Para Estados Unidos. Ajá. Sí, pues sí, justo están viendo todo el tema de las cancelaciones. Y aquí, medio tocamos madera, yo voy el fin de semana. Vas a ir al Vive, sí. Al Vive Latino. Ya canceló una banda, por cierto, en el Vive Latino. Sí, sí canceló. Una banda de Estados Unidos. Se decía que Guns N' Roses, que viene también al Vive Latino, había cancelado un evento en Costa Rica. Es que es un tema de vida. O sea, yo creo que es algo que debemos... Vienen grupos europeos. No solo vienen grupos de España. Evidentemente vienen grupos de Estados Unidos. Vienen grupos de Suecia. Ahora, por ejemplo... No vienen solos, no es que llegue uno solo. Yo creo que la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar a todos los seres humanos, ¿no? O sea, si bien tenemos información en la mañana, en la tarde, y estamos además nosotros pegados todo el tiempo leyendo qué está pasando y entramos como en cierto, pues, cierta psicosis. Yo creo que de este lado también debemos de tomar acciones. O sea, la sociedad es importante, ¿no? Pues sí. ¿Vas a ir al Vive Latino? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que tiene que ver mucho con autoridad. Te voy a decir algo. Así como se cancela la NBA en Estados Unidos, manda comunicado a la Liga MX diciendo que las medidas de seguridad es que los jugadores no se saluden de mano. A ver, hoy le dijeron al presidente... No, hoy le dijeron al presidente que sí iba a seguir saludando, ¿no? De beso y así, porque ya ves que él es muy cariñoso. Muy cariñoso. Y entonces, le dijeron, le preguntaron al secretario de Salud que sí era importante decirle al presidente que ya no tomara este tipo de acciones para que también se cuidara y que no sé cuánto. Y bueno, finalmente van a decidir después qué es lo que sigue. El presidente dijo que atendería las indicaciones de la Secretaría de Salud. Pero vaya, si estamos viendo que estamos en una crisis, más allá de las cuestiones institucionales, nosotros debemos de tomar las riendas porque ya vimos que de ese lado, bueno, pues están en lo que pueden. Porque a pesar de que la herencia de una institución debilitada y estas cosas, bueno, pues ahora nos toca también... Coincido contigo y tienes mucha razón y no te voy a rebatir nada de eso, pero sí creo que mucho depende de la autoridad. Escuchamos un audio de Italia en donde pasaba más o menos lo mismo, que no lo habían tomado muy en serio, que medio hizo calor un día y se fueron todos a la playa hasta que tuvo que intervenir el gobierno. Y dijo, esto no es una broma, hay mil setecientos muertos, tenemos que cerrar todo. Entonces, si tú se lo dejas todo en la sociedad, bueno, generalmente... A ver, sí, cada uno tiene que hacer lo que le toca. O sea, sin duda, creo que, por ejemplo, tendríamos que ya tener en el aeropuerto estas medidas importantes, unos controles sanitarios para evitar como más contagios. Debemos, por ejemplo, el gel, que aquí veo que ya tienen en glu, medidas como lavarse las manos, que además eso es un hábito, deberíamos hacerlo siempre, sí. Esta información, este, ¿cómo es una vacuna? Digo, ¿cómo es una prueba del coronavirus? ¿O cómo detectan? O sea, tal vez nosotros estamos, no, estamos informados porque estamos aquí todo el tiempo, pero la gente en general a veces piensa que es una broma. Que es una broma. Ajá, y que no es para tanto. Y yo no creo que se tenga que poner catastrófico el gobierno, pero creo que se tendría que ser como un poco más firme en, oigan, eso que estás diciendo tú, yo no lo veo. Informándolo. Al menos lo que siento. En fin, oye, Sofía, y en el último tema, que no es menos importante, pero pues esto nos está ganando por cómo se ha dado la información en las últimas horas. Ni siquiera días, ¿no? En las últimas horas. Tiene que ver con esta marcha que se dio, y bueno, todo el fin de semana, ¿no? Fue como un fin de semana muy completo. ¿Y qué tiene que seguir, no? Para el tema de feminismo. Pero como bien dices, pues el tema del coronavirus nos está ganando. Pues yo fui a la marcha. ¿Y qué tal? No, la verdad es que fue impresionante. La piel se me enchinaba de ver a la cantidad de gente que estaba ahí. Éramos miles y miles de mujeres. Yo creo que no éramos, o sea, no éramos 80 mil. Por supuesto que no. Yo te voy a contar un poco mi trayecto. Bueno, nos quisimos, me fui muy bien del metrobús de Félix Cuevas a La Piedad, que ahí fue nuestro punto de encuentro con todas mis amigas. De ahí ya no pudimos subir. Nos fuimos en un Uber y llegamos, lo más que llegamos fue a Puebla. ¿Y qué es donde está la glorieta de Insurgentes? Bueno, de la glorieta de Insurgentes al Monumento a la Revolución nos fuimos caminando. Pero ya desde ahí ya había mucha gente caminando, había muchas mujeres caminando. Te estoy hablando de la glorieta al monumento. Ya había ahí un mar, ¿no? Ahí veías un mar morado. No pudimos entrar al Monumento a la Revolución. Y entonces dijimos, no, pues vámonos al Zócalo ya, ¿no? Adelantar. Te estoy hablando que eso era antes, obvio, de las dos, como una y media. Había muchísima gente y de ahí nos fuimos caminando hacia el Zócalo, que es lo que hizo mucha gente. Se adelantó al contingente. O sea, había un mar de gente. A pesar de que estaba cerrado Madero, a pesar de muchas cosas, logramos llegar al Zócalo, porque hubo momentos en los que te detenías literal del tráfico peatonal que había de todo el tiempo. Me encontré a estas chicas de negro en algún momento cuando llegué y la verdad es que me fui corriendo detrás de ellas porque ya sabes que a veces te gana el instinto reporterio. Y ¿sabes algo? No me hicieron nada. Nunca atacaron a ninguna mujer. No me dio miedo. Estuve como muy de cerca. Solamente volteó una vez una de ellas y me dijo, ya no tomes fotos. No me sentí en ningún momento agredida por ellas. Al contrario, me sentí muy arropada por la cantidad de mujeres que estábamos ahí. Muy feliz porque también vi muchísimas chavas. O sea, todas las nuevas generaciones concentradas ahí de mujeres que quieren y pretenden cambiar en esta nueva etapa todo lo que está pasando con las mujeres. Y la verdad es que tiene que haber algo diferente. Tiene que suceder algo totalmente diferente después de esta marcha. Sí, yo creo que desde este lado, evidentemente yo todo lo estuve viendo a la distancia. Fue impresionante. Sigo sin entender mucho esta falta de empatía del gobierno. Desde desacreditar de alguna manera y decir que fueron 80 mil solamente. No, y yo ni conservadora. Ni neoliberal. Sí, no, nada. O sea, por Dios. Pero de no sumarse a nada, ¿no? De ahí medio salir en la foto por obligación de las funcionarias del gabinete. El presidente desdeñando mucho el tema no solo de la marcha, sino ahí diciendo que tiene que ver con la derecha. La verdad es que fue impresionante y me parece que se está cometiendo un grave error al no reconocerlo y al no ser empático. Una vez más, ¿no? Una vez más, ¿no? Después el tema de lunes, que también fue impresionante. Las calles estaban vacías. Bueno, aquí nosotros lo vimos en la redacción, ¿no? Tengo amigos que un poco resistentes. A veces, ya sabes, que sacan su lado machín. No quiero decirlo, pero bueno, los sacan. Y de repente los comentarios fueron, Sofía, es que tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, no, 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 como que no cacho esto, no entiendo esto y yo, así es la vida, ¿no? Conocí espacios en donde, ah, sí, falten el lunes y de repente que tienen que su día de descanso es el miércoles, no, no tienes que venir el miércoles porque descansaste el lunes. Sí, hubo casos complicados. El alcalde este en Chiapas, ¿no? Un pateo. Qué bueno que... Que de verdad es que no, no es entender, no entender nada, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Creo que tiene que ver mucho la participación ciudadana. Creo que en este carril sí está rebasada la participación ciudadana y la participación femenina y de buena parte también del género masculino que han entendido mucho mejor. Y no vi camiones, no vi el lunes, no vi acarreos. Y de nuevo está rebasada la parte institucional y de gobierno, ¿no? O sea, como en el carril... Pues es el tema que rebasó la agenda del propio presidente. Y que de alguna manera es el que le está pegando ahora, sí, ¿no? Cuando no fue ni el precio de la gasolina, ni el tema de la seguridad pública, es algo inesperado que tiene que ver con el tema de género y de la violencia. Pues una vez más es el tema primordial en el mundo. En México no está... De más decir que creo que sería el momento para una buena candidata a la presidencia. Ya será, ya será el tiempo social. A ver qué sigue después. Pero bueno, pues ya. Cuídate, por favor. Aquí ya vi que... Están estornudando, ya me voy. Sí, Oscar, ya está cada vez más alejado. Sí, no, no. Bueno, pues que tengamos... Muy feliz semana. Mira, nos van a dar un gel de manos. A ver dónde. Sofía, así tiene que ser. Por favor, así nos despedimos. Para que nos vamos a despedir. Nos vamos a mandar a los de atrás. Para de manos. Sí, sí, por favor. Yo también. Cada rato me estoy lavando las manos. Yo también, mi feliz. Pero pues ni nada. Todo y anillos para que no se contaminen. Bueno, pues muchas gracias, Sofía. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en gel. ¡Gracias!